Hola, hoy he estado unos días en activo en el canal, pero no se preocupen que hoy van a tener un video, seguro muy pronto vayan a tener un video mío. Es que no me gusta subir cuando no recibo comentarios, likes, a mi me gusta tener suscriptores y últimamente ustedes no le están dando apoyo. La otra vez recibí un comentario de Lucas, era un servidor mío, que dijo que no estaba subiendo videos y me llamó judío, no soy judío, soy un youtuber argentino, así como el youtuber argentino joven de 17 años. Yo no subo videos porque se me da la gana, sino subo videos porque cuando tengo ganas subo videos, y subo videos cuando recibo comentarios o likes. Mi meta es llegar a los 800 millones de suscriptores o 10.000 suscriptores. Pero ustedes no le están dando apoyo, o si nadie le está mandando suscríbete al canal, suscríbanse al canal y comente por favor, y denle like si te gustó o si no te gustó. Te da igual, adiós.